Él es uno de los promotores de esta idea, la creación de una pieza a través de tecnología de impresión en tres dimensiones que permite facilitar, en este caso, una actividad como es sentarse a la mesa para comer. Además de este adaptador de cucharas, los participantes del programa de personas mayores de la Caixa han creado objetos para subir o bajar cremalleras o soportes de aparatos tecnológicos. Todos tienen entre 60 y 84 años y el asesoramiento lo ha proporcionado medio centenar de usuarios de Astrapafe. Pidieron una adaptación de un mando de una Wii para usuarios que no pueden cogerlo y entonces nosotros lo que le hicimos es una pieza que se sujeta a la mano izquierda o derecha mediante una goma o un velcro y eso permite hacer los ejercicios que ellos tienen que hacer. El objetivo del proyecto es a través de la impresión 3D, que es lo más innovador que estamos haciendo aquí en el centro con respecto a las tecnologías de información y comunicación, poder mejorar la calidad de vida de personas que tienen alguna vulnerabilidad. En este caso vienen personas de Astrapafe, con parálisis cerebral o patologías congénitas de este tipo. El objetivo es diseñar e imprimir piezas de forma personalizada para mejorar la autonomía de personas con dificultades. En las sesiones de trabajo ya han realizado más de 40 adaptaciones. Por sus patologías tienen una serie de problemas motrices que hacen que las soluciones que hay en el mercado no sean válidas para ellos. Entonces a través de este programa lo que hemos conseguido es que nos diseñen cosas muy específicas para estas personas que por su patología no tienen un agarre o tienen una deformidad articular o tienen unas necesidades muy concretas. Los proyectos se están colgando de forma gratuita en Internet para que cualquier usuario pueda descargarla y modificarla según sus necesidades.